Yo era el Yo era la rusa No un llave del sol Yo era el divino Urbujo Y mi palacio Fue la juventud Cuando cantabas Yo soñabas Tú Tuve la gloria Tuve tu devoción Y me sentí querida Mimada por la vida Llega de delirante ilusión Área de amor Mientras aplauden Tras el telón En el ocaso Muere El viejo Dios Área de amor Una quimera Una canción Que la victoria es grande Europa Grande Que la victoria es grande Y me sentí En el ocaso 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 Yo era la vida De aquella nación Grandes teatros Llenaba Vivo En el ocaso En el ocaso Tan hermoso Ayer De soledad De mar No fue después La decadencia La solución Final Entre las mil banderas Cruces y calaveras Símbolos de quimeras Te perderían Ayer de amor Mientras aplauden Brasa el telón En el ocaso En el ocaso En el ocaso En el ocaso La cae En el ocaso 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 Llenaba Ayer de mar En el ocaso En el ocaso Que le divinas Tomas, águilas de terror, que sueño en la basura, que vuelve tu figura, y me refugia en la vida. Una gimera, una gimera, una canción grande y un amor. Fえ? y y son y son y y ¡Gracias por ver el video!